Las cuatro galardonadas son Teresa Cachindamoto, Ulo Guilabert, Victoria Janjura y Humu Salsek. Luchan por dignificar la sociedad de sus países y para ello lideran cambios sociales donde los derechos humanos no sean vulnerados. Son cuatro mujeres que luchan en cuatro lugares muy distantes entre sí del continente africano. Su labor se desarrolla en la protección de mujeres y niños, cuyos derechos son atacados por la guerra o por costumbres y tradiciones. El gobierno navarro ha destacado que la presencia de estas mujeres es fundamental para humanizar y reconciliar la sociedad. Hoy son en el continente africano motor clave para alcanzar el desarrollo económico, para promover la igualdad social y política y para obtener la paz en aquellos lugares donde aún hay conflictos de algún tipo. El galardón que organizan el gobierno y laboral Kucha está dotado con 25.000 euros y una escultura de Jorge Oteiza. Las premiadas visitarán mañana colegios navarros para relatar su experiencia.